En este video voy a hablar sobre Bitcoin y voy a hablar sobre el precio que yo creo Bitcoin va a alcanzar en los próximos días. Voy a hablar sobre uno de los hombres más ricos del mundo y qué está diciendo sobre KiptoMunas y por qué eso es importante para ti. Voy a hablar sobre en qué están invirtiendo inversionistas profesionales en Europa. Voy a hablarte sobre una cosa que te puede hacer perder todos tus bitcoins, un fraude, un nuevo ataque de hackers. Mucho, mucho cuidado y también sobre los medios de comunicación convencionales en mainstream media y qué están diciendo sobre tecnología blockchain y por qué en este momento está cambiando tu vida. Y obviamente lo más importante, hoy voy a encontrar aquí, voy a elegir el ganador de los 100 dólares. Entonces, quédate aquí hasta el final, por favor. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick. Todos los días publico un video sobre KiptoMunas. Si no estás suscrito a mi canal, entra para abajo, suscribe a mi canal, dame un like, activa la campana para no perder nada de este contenido. En los próximos días y semanas tienes que tener la información porque van a pasar muchas, muchas, muchas cosas. También te pido, comparte este video, compártelo en redes sociales, compártelo con tus amigos porque es muy importante que toda tu gente, toda tu familia, amigos, conocidos, tienen esta información que no puedes recibir en la televisión o otros mainstream media canales y en muy pocos otros canales en YouTube también puedes obtenerlo. En la descripción del video también ves un enlace donde puedes entrar, en mi canal, en Telegram, donde yo publico mucho más, por ejemplo, entradas a posiciones de Bitcoin o también otras criptomonedas cuando los hago, cuando salgo las metas que yo creo que vamos a alcanzar. Entonces, te conviene estar en el grupo, es totalmente gratis y siempre será gratis. De ahí también vas a poder entrar al grupo y puedes hablar, interactuar con otras personas. Ahí no estamos compartiendo ni programas de referidos, ni enlaces para registrarte, no sé qué cosa. Allá no se pueden hacer ese tipo de cosas. A propósito, lo hice así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hablar sobre Kipto todo el día. Pero vamos a entrar ya en el contenido aquí. ¿Qué vemos hoy? Bitcoin agradable. Ethereum un poco abajo. Ojo, aquí, ojo, dominancia de Bitcoin. Hay que ver ahorita la dominancia de Bitcoin. Mucho, mucho dinero está entrando a Bitcoin. Y si eso sigue así, puede ser que los altcoins están un poco perdiendo fuerza. Tú ves aquí, por ejemplo, Link, una de las mejores monedas actualmente, de los más prometedoras en el mercado. Lo ves a rojo. Y en general, los altcoins, ves un poco rojo. Eso no tiene nada que ver con análisis técnicos, con fundamentos. Simplemente tiene que ver con que la gente está ahorita entrando en un FOMO, en un fear of missing out, en un miedo de quedarse fuera. Y quieren entrar en Bitcoin y a lo mejor vienen sus altcoins y dicen, ah, mejor pierdo. Un poco aquí ves Ada, Neo, todos, todos han perdido. Bueno, Troma ha subido, EOS ha subido, Ripple ha subido, Binance Coin ha subido, pero todo muy, 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 muy poco. Entonces, ojo, ahorita, con hacer trading, con altcoins, yo tampoco estoy muy, muy, muy bien posicionado. Yo estoy todavía esperando con mis bitcoins para entrar en la negociación de futuros, porque te voy a explicar ahorita aquí. Mira, abrimos aquí el chart. Algunas personas me dijeron, oye, Ronnie, ¿dónde tú haces siempre esos análisis técnicos? Yo lo hago en TradingView. TradingView es una página muy buena que te ofrece muchos, muchos, muchos datos también de gratis, pero también puedes tú contratar el servicio para tener acceso a más datos, también a, inclusive, señales de trading. Yo no lo hago, yo no lo he visto, pero yo conozco a alguna gente que dicen que son muy buenos señales. Inclusive, si tú te inscribes, algunos señales te dan totalmente gratis. Entonces, vamos a entrar aquí. Ese es el chart semanal, el chart semanal aquí de Coinbase. Y yo quiero hablar sobre una cosa. Si tú ves aquí, mira, ayer hemos cerrado una vela, ¿sí? Una vela semanal, una vela semanal. Bueno, la hemos cerrado a este precio. Ese fue el precio donde hemos cerrado a $13,128. Y si tú te das cuenta, no hemos cerrado hace mucho, 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 mucho tiempo. Inclusive, aquí ni alcanza este, este, bueno, este chart de Coinbase en este precio. El precio habíamos alcanzado, sí, aquí, pero eso ya desde junio 2019, imagínate. Pero cerrar, tú sabes, cuando la vela abajo está lo mínimo de esta semana, arriba lo máximo y el cuerpo es la entrada o salida. Si la vela está rojo, la entrada está arriba, la salida de la semana, el precio de la semana está abajo. Si la vela está verde, abajo está el precio de entrada de la semana y arriba está el precio de salida de la semana. Entonces, estás viendo que hace muchísimo tiempo no hemos alcanzado eso. Y aquí te estoy viendo también la tendencia que estamos subiendo desde abril. La gente dice, ay, que en Bitcoin no pasa nada, que está muy lento. Sí, puede ser. ¿Comparado con qué? Sí, pero si tú ves aquí esta tendencia, es claro que estamos en un mercado alcista. Sí, claro, sube, baja, sube, baja, sube, baja el tema porque yo no entro en posiciones apalancadas porque no quiero perder mi dinero. Pero, obviamente, yo acumulo Bitcoin, yo compro Bitcoin constantemente. Cada dip que tú ves aquí, yo compro más y más y más Bitcoin. Vamos a mirar aquí en el chart, en el chart de cuatro horas, ¿sí? Y yo creo, yo creo, yo veo aquí un triángulo, un triángulo ascendente. ¿Por qué? Porque acuérdate que siempre digo, entre más puntos de donde toca esta línea de tendencia o este patrón, más validez tiene, ¿sí? Y aquí ves, uno, dos, tres, cuatro, sí, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, hay bastante puntos que indica que sí está formando eso, este triángulo. Y el volumen constantemente aquí está descendiendo. Entonces, ahorita, Bitcoin, entre 26, 29, hasta ahí nunca llegamos. Pero digo, entre hoy, mañana, pasado, tal vez, tiene que hacer algún movimiento. Tiene que ir a algún lugar. ¿A dónde tiene que ir? Es decir, yo creo que Bitcoin va a volver, va a bajar. ¿Por qué pienso eso? Porque realmente todo el mundo espera ahorita con eso, con este patrón que va para arriba. Y las ballenas saben eso, obviamente. Entonces, para ganar un poco de dinero, liquidar algunas posiciones, creo que van a generar otra caída. O los mineros van a vender todos sus Bitcoins. O hay otra estafa que están vendiendo, voy a hablarte sobre eso hoy también, sus monedas al golpe. Entonces, yo creo, ¿cuál es mi target? Cuando bajamos. Cuando bajamos, yo creo que podemos, inclusive, regresar a 12,000. ¿Por qué? ¿De dónde yo saco los 12,000? Muy sencillo. Si tú ves aquí, estos 12,000, ha sido 12,000, 50,000, 12,000, 20,000, un poco más de eso. Tú ves aquí, ha sido siempre una resistencia, aquí en septiembre. Ha sido, inclusive, aquí también resistencia. Ha sido, y aquí resistencia, aquí resistencia. Entonces, es una línea que ofrece bastante soporte, porque, de acuerdo, resistencia se vuelve al soporte. Entonces, si bajamos, yo creo que no es descabellado. De regresar hasta acá. ¿Sí? Y si subimos, yo creo que podemos subir hasta 13,969. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, bueno, te lo voy a enseñar aquí en el otro chat. 13,000, ¿sí? 13,800, 13,900, digamos. Eso fue aquí la última resistencia a que hemos llegado en junio. ¿Sí? Y yo creo que eso puede ser la próxima parada para cerrar la otra vela semanal. ¿Sí? Y para abajo, obviamente, como te acabo de decir, ¿sí? Estos 2,000. Entonces, si Bitcoin sube, yo creo que llegamos a los 13,800, 13,900. Y cuando baja, 12,000. Hay youtubers que ahorita te dicen, vamos, Bitcoin va a subir, pero también puedo bajar. ¿No? Yo, como tú sabes, siempre te digo, no soy vidente. No hay nadie que es vidente. Aquí todo es posible. Y aun cuando el análisis dice ahorita que Bitcoin va a subir, yo creo que podemos obtener una sorpresa, como siempre en el mercado de cripto y Bitcoin en especial. Entonces, yo todavía no he entrado. Y he entrado con una posición muy pequeña de 5,000 dólares, apalancado 25 veces. Entonces, realmente, son centavitos que yo he metido aquí para simplemente de vez en cuando ver mi teléfono, a ver qué ha pasado, ¿no? Pero todavía no me siento seguro. Cuando una vez hemos pasado cierta resistencia donde ya yo sé que ya, sea que sea, pueden las ballenas vender todos sus Bitcoins, ya no pueden parar el FOMO de las instituciones, el FOMO de la gente que ya va a entrar, 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 entrar a capital. En este momento yo voy a entrar, te mantengo informado para que tú también aproveches toda la comunidad que estamos aquí todos los días conectándonos a través de este video y de nuestro grupo. Vamos a aprovechar al máximo. Entonces, paciencia, no permites que te quiten tus Bitcoins. Ahora, Jack Ma. Jack Ma, uno de los emprendedores más grandes de este mundo, el hombre más rico del país China. Alibaba, no sé si conoces su plataforma, Alibaba, uno de los más grandes en el mundo entero y la más grande de retail, la plataforma de retail en China. Sí, él ha presentado varias solicitudes de patente para blockchain, para soluciones, para soluciones blockchain. Aquí estás viendo, sí, quién ha presentado cuántos patentes de blockchain. Aquí veis Walmart, Enchain, Mastercard, nada mal, ¿no? IBM, Bank of America y Alibaba. Sí, ahorita son los que más han subido aplicaciones o también patentes para el uso de blockchain. Interesante. Y Jack Ma, obviamente, una persona que mucha, mucha gente está siguiendo, más que nada en Asia. Y tú sabes que en China, por ejemplo, hay 1.5 billones. 1.5 billones de personas. 1.5 billones, tal vez ya son 2 billones, quién sabe. Y realmente los usuarios de criptomonedas somos tal vez 50 millones. ¿Te imaginas cuando una persona como Jack Ma va a convencer a 10% de la comunidad en China, de la gente en China, de usar o comprar Bitcoin? Imagínate que 650 millones de chinos empezaron a comprar Bitcoin. Si ahorita estamos en Bitcoin a 13 mil o 12 mil y algo, 13 mil dólares cuando apenas somos 50 millones, ¿cuánto va a ser el precio cuando somos 200 millones? Y los chinos, hay muchos que tienen mucho dinero. Entonces, hay que ver este detalle. Aquí, mira, blockchain. Yo, tú sabes, o a lo mejor no lo sabes, yo he estudiado blockchain en la Universidad de Oxford. Tengo un titulado en blockchain. Y ahorita están usando el blockchain, la tecnología blockchain, para tú puedas viajar a un coronavirus, ¿sí? A través de un blockchain hacen como un sistema de rastreo, ¿sí? Y Macau y Guangdong, residentes, pueden viajar fuera de su área que realmente no les permiten a otros. Y el blockchain hace posible eso. Y el blockchain en este momento está cambiando tu vida. No te das cuenta, pero créeme, en el fondo hay tantas cosas que ahorita se están creando en blockchain que ¡pum!, lo sacan como el conejo. Pero tú, obviamente, estás muy bien informado porque estás viendo mis videos y no te tomas por sorpresa. Entonces, infórmate sobre blockchain. Blockchain no es nada más criptomonedas, no es nada más bitcoin, sino blockchain también está usado para muchas otras cosas. Ahora, un analista en cripto, ¿sí? Criptoanalista, como siempre aquí lo están nombrando, dicen que bitcoin puede empezar una nueva rally a 14.000. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Eso no quiere decir que antes vamos a visitar otra vez los 12.000, que antes vamos a liquidar todos los longs y las ballenas que siempre tienen hambre, se llenan los bolsillos un poco más. Entonces, ojo con eso, pero interesante que aquí están diciendo eso. Aquí es un punto muy, muy importante. Un tema, yo siempre te hablo de DeFi y acuérdate, en un principio te dije, mira, mete 100 dólares en 100 diferentes monedas DeFi, algunos se van a desaparecer, vas a perder tu dinero, otros suben. Y tú ves más y más y más ahorita de qué estoy hablando. Ahorita había un protocolo que también te permitía a través del farming obtener ganancias ofreciendo liquidez, congelando tus monedas supuestamente de manera segura en un protocolo DeFi, pero vino un hacker y sacó 24 millones. Sacó 24 millones, simplemente robó estas monedas. 24 millones, había 400 millones de liquidez totalmente. Mucho cuidado, mucho cuidado con eso si tú tienes poco dinero. O hay gente que se están endeudando, hay gente loca que ven en su casa y lo meten en Bitcoin. Como, ¿quién? ¿Tú? ¿Tú? Ah, no, eso fui yo. Bueno, pero ten cuidado, solamente invierta lo que tú estás dispuesto y lo que tú puedes perder. Nadie invierte para perder, nadie se casa para divorciarse, ¿cierto? Pero pasa, claro que pasa. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Aquí dice lo que yo también te estaba diciendo. Bitcoin tenía su cierre semanal más alto, ¿sí? Desde enero 18. Acuérdate que te dije aquí que ni siquiera ahí se veía este chart. Pero en enero 18, por última vez tenía este cierre aquí. Pero ahora imagínate, desde tanto tiempo, enero 18, enero 18, casi son tres años, dos años y ocho meses, nueve meses, diez meses, ¿cuántos son? Entonces, ¿te imaginas qué quiere decir eso? Que estamos acercándonos más y más y más y más silenciosamente y muy despacito a los all time highs, a los máximos. Entonces, esas son noticias muy, muy, muy relevantes. Aquí hicieron una encuesta, una encuesta en Europa entre los más profesionales inversionistas, no cualquier persona en la calle, una encuesta entre los inversionistas más sofisticadas, ¿sí? Más profesionales, most professional, European investors, ¿sí? Y dicen que todos ellos compraron cripto. Compraron cripto o lo están planeando. ¿Qué quiere decir eso? Los más profesionales inversionistas europeos compran cripto o están planeando hacerlo. Bueno, ¿tú crees lo hacen para perder su dinero? Bueno, te lo dejo como tarea. Aquí, Forbes, otra vez Forbes. Por un lado, esta noticia muy relevante. ¿Por qué el banco más grande de América está bullish on Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué piensan que Bitcoin va a subir? Están hablando, obviamente, de J.P. Morgan. Acuérdate, la historia aquí, inclusive, dice así. Aquí dice, Jamie Dimon ha llamado Bitcoin un fraude en septiembre de 2017, ¿sí? En septiembre de 2017, el director general de J.P. Morgan llamó Bitcoin un fraude, ¿sí? Y este año, tres años después, lo llama un buen seguro, ¿sí? Tanto como el oro contra la inflación. Muy buenas noticias. Ahora, también, otra vez Forbes. Una noticia de ayer, pero ayer no saqué video. Te lo doy hoy, ¿sí? Comprar Bitcoin. Es como invertir en Google, ¿sí? O en Steve Jobs con Apple, ¿sí? Dice el Wall Street, dice el mercado bursantil. La leyenda del mercado bursantil, Paul Tudor Jones. Ahora, te repito. La leyenda de Wall Street, del mercado bursantil, en Estados Unidos, que ha ganado billones. No ha ganado millones, ha ganado billones en el mercado. Bueno, dice que comprar Bitcoin es como invertir en Google o en Apple. Ahora, tu primo dice, tu vecino dice, tu compañero de trabajo dice, no, que esa es toda pura mentira, que déjame en paz con eso, esa es pura fraude. A mí me han dicho, ay, un amigo mío invirtió en Bitcoin y le fue mal. Pues a bien, ¿a quién le hacemos caso? A Paul Tudor Jones, que ha ganado billones en el mercado bursantil o al primo. Pues, te lo dejo de tarea. Próxima noticia. Mucho cuidado con Letcher. Letcher, yo también soy afiliado de Letcher. Yo estoy vendiendo productos de Letcher. No lo estoy publicando, promocionando muy, muy activamente, pero sí soy afiliado de ellos, como también de otras criptoempresas. Y había ya una vez un hack, un ataque de hackers donde robaron datos que no tenían nada que ver con realmente el sistema en sí. Pero ahora sí había un ataque que es un ataque de phishing, donde tú, cuando tú tienes tus datos de acceso en tu computadora del Letcher, sí, puedes tenerlo guardado ahí también, te lo pueden robar. Y pueden, pues, vaciarte todo tu Letcher, toda tu caja fuerte con tus Bitcoins. Entonces, mucho cuidado también con Letcher ahí, infórmate. Ahora, Breitling. Breitling, una fábrica de relojes suizos, hace algo que yo desde hace muchos meses tengo en la mente y lo quería hacer, ya había hablado aquí, van a hacer una certificación de sus relojes en el blockchain de Ethereum. Yo antes he viajado mucho, mucho por Asia, mucho por Tailandia, y ahí tú vas en la calle y ahí te venden esos relojes que normalmente cuestan entre 3 y 30 mil euros, entre 3 y 30 mil euros un reloj, lo venden en 100 dólares falsificados, ¿no? Pero hay muchas falsificaciones que son muy buenas, que cuestan más, que cuestan mil dólares y son igualitos a los que en la fábrica cuestan, no sé, 10 mil, 15 mil. Y ahorita quieren marcar estos relojes a través de un blockchain y una vez subido al blockchain ya no puedes tú tener, hazte cuenta, si compran un reloj y de este reloj hacen 10 diferentes relojes con el mismo número, uno venden en África, uno en Australia, uno en Asia, uno en Alemania, uno en América Latina, uno... Ya no se puede porque tú compras el reloj, tienes un código, entras en el blockchain y el blockchain le dice, un momento, este reloj acaba de escanear hace un día una persona en África, no puede ser que existe dos veces y algo muy, muy interesante, entonces, por eso siempre te digo, blockchain no es nada más criptomonedas. Hay muchas cosas como aquí, certificaciones, también cadenas de suministro, muchas, muchas, muchas cosas aquí se pueden hacer. Ojo con eso. Pero hoy vamos a hacer el sorteo de los 100 dólares esta vez. Yo te dije como tú me ayudaste de crecer, de tener 20 mil suscriptores, voy a hacer el sorteo. Esta semana por 100 dólares en Bitcoin, entonces aquí vamos a ver el número 5, ok, el video número 5. Bueno, entonces, el número 5. Aquí el primer video de la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es el video que esta semana va a tener un ganador de 100 dólares. Entonces, si yo elijo un comentario o el sistema, elijo un comentario que no tiene billetera, voy a escoger otro. Y también, pues, vuelvo y te repito, te agradezco infinitamente que estás viendo mis videos, que estás compartiendo mis videos en redes sociales, entre tus amigos, familiares, para que más y más gente tienen acceso a este tipo de información. Entonces, bueno, vamos a ver cuántos comentarios únicos hay aquí para ver cuánta gente. 985. Muchísimas gracias. La verdad, sí, estoy muy contento con todo lo que hacemos y espero que tú también estás contento por obtener información y que te ha aportado bastante, bastante, bastante valor y más que nada que te ha hecho ganar dinero. Pero con eso me lo he puesto bien servido. Ok, vamos a elegir el ganador. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta vez? Ok. ¿Lorens? Lorenz, espero que tu nombre lo dije bien. ¿Lorens? Sí, hola Ronnie, gracias por toda tu información y consejos. Te ganaste 100 dólares. Muchas, muchas felicidades. Y si tú ves el video ahorita, por favor, deja tu comentario. Siempre con tu billetera para ganarte los 50 dólares, esta vez los 100 dólares. Voy a hacerlo cada lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso quiero que tú no nada más veas mis videos y dices algún día, algún día voy a abrir una billetera en Bitcoin, sino que te sientas obligado a hacerlo. Y yo estoy seguro que mucha, mucha gente por este sorteo se han tomado la molestia de abrir una billetera en Bitcoin y eso es el primer paso. Y eso yo quiero generar, quiero causar con eso, provocar con eso que tú tengas una billetera en Bitcoin y a los próximos pasos son más fáciles porque el primer paso siempre es el más difícil. Y si tú, porque yo hago este sorteo, abriste una billetera, antes no la tenías y a lo mejor nunca lo hubieras hecho, entonces ponme un comentario y dímelo. La verdad, me gustaría mucho verlo. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.